Agentes de la Policía Ministerial están realizando recorridos en las casillas de la isla, así lo dio a conocer el comandante de la Policía Ministerial en Cozumel, Néstor Segundo Pérez, quien también informó que hasta el momento se encuentra todo en orden e invitó a la ciudadanía a evitar las riñas. Sí, estamos verificando casilla por casilla, nos estamos presentando con cada presidente de casilla, a manera personal les estoy otorgando mi número telefónico para que cualquier incidencia, cualquier delito, cualquier inquietud que puedan tener, me lo puedan hacer la manifestación de manera directa a mi número personal, para que no haya contratiempos en lo que llega la llamada a otro lado. Entonces, es lo que estamos haciendo en este momento, afortunadamente hasta el momento no tenemos ninguna incidencia, todo ha estado tranquilo y esperemos transcurra toda la presión electoral en este día y no haya saldo blanco, para que no haya ningún problema. Pues hasta el momento tengo entendido que son como 20, que es lo que están ya elaborando, pues oficialmente lo que tengo entendido, es lo que estamos verificando personalmente, hasta el momento llevamos nosotros verificadas con exactitud 5 nada más, hasta el momento, pero como les digo, estamos haciendo un trabajo de campo también, en cada lugar que llegamos estamos observando, estamos viendo vehículos que hay, las personas que estén por aquí, si hay algún reporte de alguna persona lo estamos atendiendo, entonces nos va a llevar un poco de tiempo llegar a checar todas las que estén funcionando, pero hasta el momento llevamos 5, 5 casillas. Afortunadamente no ha habido ninguna incidencia, nadie se nos ha acercado a darnos ningún reporte, afortunadamente esperemos que siga así, ojalá y siga así. Por otra parte, comentó que la noche de ayer una persona de iniciales S.A.D.C. de aproximadamente 66 años de edad, perdió la vida al salirse de la carpeta asfáltica, perdiendo el control, hasta el momento no se tiene la necropia y se desconoce si se encontraba en estado inconveniente. Sí, mira, fue al final de aquí de la avenida 65, esta persona pues desafortunadamente efectivamente perdió la vida, iba en una motocicleta, esta persona se siguió de largo sobre la avenida 65, donde está un hiper que le llaman ese lugar, este, hay un lado como lote, como baldío, donde están en sus vehículos, se fue completamente directo, se estrelló contra un árbol y una piedra, lamentablemente pues tuvo traumatismo craneocefálico severo y pues perdió la vida desafortunadamente, ¿no? Entonces, este, pues ahí nada más la invitación a las personas que pues en estos días pues es que tengan más precaución, yo personalmente atestigué un accidente en ese mismo lugar como 3, 4 horas anteriormente, este, es una curva muy prolongada, ¿no? para algunas personas, pues hay que tener cuidado, ¿no? nada más, afortunadamente esta persona pues ya fue identificada por sus familiares casi de manera inmediata cuando llegamos al lugar, este, llegaron sus familiares ahí, ya están identificados y en este momento ya están los trámites para hacer la entrega del cuerpo. Eh, hasta el momento no checamos la necropsia, no hemos checado la necropsia, pero sin embargo, pues al parecer creo que estaba conviviendo con unos amigos, es lo que me comentaron, pero no sabemos si estaba tono tomado, ¿no? Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.